¿Pero quién construyó todo esto? ¿Y por qué? Y aquí con ustedes, uno de los lugares más impresionantes de todo Tipón, el Templo de la Ñusta, donde ellos reflejaban la cosmovisión andina. Esto no debería ser posible. 600 años sin mantenimiento, sin bombas eléctricas, sin tecnología moderna, y el agua sigue fluyendo exactamente como el primer día. Los ingenieros que vienen aquí desde todo el mundo no pueden explicar tres cosas. Uno, ¿cómo calcularon la pendiente perfecta sin instrumentos? Dos, ¿cómo lograron que el agua se divida en proporciones exactas en cada terraza? Y tres, la más inquietante. ¿Cómo sabían que este diseño seguiría funcionando medio milenio después? Estamos en Tipón, a sólo 27 kilómetros de Cusco. Y lo que estás viendo, cambió mi forma de entender la ingeniería antigua. Porque esto no es sólo un acueducto. No es sólo un templo. Esto es perfección. En este video descubrirás el templo donde los incas rendían culto al agua sagrada. La fuente ceremonial que representa toda la cosmovisión andina. Un sistema hidráulico que rivaliza con la ingeniería moderna. Y la razón por la que los guías turísticos no te cuentan toda la historia. Y estoy aquí con Chris, de los Estados Unidos, y nos va a comentar qué le pareció a Tipón. Ah, Tipón es asombroso. Tienes que venir, por supuesto. Llegar a Tipón es bastante sencillo. Desde Cusco son sólo 23 kilómetros por la carretera a Puno. Puedes tomar un colectivo, Los Leones, desde la Avenida de la Cultura en Cusco. Te cuesta entre 4 y 5 soles. Te deja en el pueblo de Tipón. Desde allí son 3 kilómetros desde el centro arqueológico Tipón. Puedes caminar, como lo hizo él, y les toma una hora o tomar un taxi, tan solo por 10 o 15 soles. La entrada está incluida en el boleto turístico del Cusco. Debe registrarse y continuar. El boleto turístico parcial también les puede servir y para visitar Tikiyacta y Rumicolca. Pero apenas cruzas la entrada te das cuenta por qué este lugar es tan especial. Tres terrazas agrícolas perfectamente escalonadas y por cada una de ellas cruza el agua. Lo primero que notas es el sonido. El agua fluyendo por canales de piedra crea una acústica única. Puedes escucharla desde 200 metros de distancia. Los incas no construyeron esto por casualidad. La acústica del agua era parte del diseño ceremonial. Porque en la cosmovisión andina el agua no es solo un recurso. El agua es vida. Es sacralidad. Es la voz de la Pachamama. El nombre tipón viene del quechua tipuj que significa estar viviendo. Algunos cronistas lo llaman oyuna, otros moina. Pero ¿quién construyó todo esto? ¿Y por qué? La respuesta tiene que ver con una de las historias más fascinantes de todo el imperio inca. Año 1438 una tribu guerrera, los chancas, atacan Cusco. El inca Yaguar Huaca huye aterrorizado. Abandona la ciudad. Pero su hijo, el príncipe Viracocha, se queda. Lucha. Y contra todo pronóstico, vence. Cuando Viracocha entra triunfante a Cusco, toma una decisión radical. Se corona a sí mismo como inca. Desplaza a su padre. Pero siendo un hombre de honor, construye para su padre Yaguar Huaca un regalo. Una casa real. Un jardín perfecto. Un lugar de retiro. Y ese lugar, es Tipón. Pero, Viracocha no construyó solo una casa. Construyó un símbolo. Porque Tipón representa algo más profundo, el control absoluto de la vida. Y en los Andes, controlar el agua es controlar la vida misma. Años después, el inca Pachacútec, el constructor de Machu Picchu, amplía y perfecciona Tipón. Añade más terrazas. Mejora los canales. Construye el intuatana, el altar donde, amarraban, al sol. Y convierte el lugar en algo único, un laboratorio agrícola experimental. Cada terraza en Tipón tiene un microclima diferente. La temperatura varía hasta 5 grados entre la terraza más alta y la más baja. Los ingenieros incas usaban esto para experimentar con cultivos. Para probar que crecía mejor en qué condiciones. Era como un centro de investigación científica. Pero hace 600 años. Y funcionaba. Y estoy aquí con Chris, en los Estados Unidos, y nos va a comentar qué le pareció Tipón. Tipón es asombroso. You gotta come, for sure. ¿Qué es lo que se dice? De aquí. Estamos en el sector de Intuatana. A esta parte llegaron los españoles. Y debido a su importancia, la destruyeron. El Intuatana. Vemos este templo de cuatro nichos. Posiblemente representando a los cuatro suyos del imperio. Y aquí arriba, muy probablemente colocados en las momias. Pero veremos una parte más espectacular. Miren esta parte. Miren este lugar de ritual. Y aquí arriba de la Intuatana podemos ver una parte muy increíble. Miren. Este tipo de megalitos. Son dos. Pero tienen que ver con cuidado. Miren esta roca. Continúa hasta abajo. ¿La ven? Esto entonces también continúa hasta abajo. Y seguramente aquí falta una roca. Al igual que aquí. Miren. Posiblemente ser un altar. Y por aquí drenada la chicha. O quien sabe la sangre. ¿Ven? El canal. Continúa. Y si la teoría que digo es cierta. De que esto es mucho más profundo. Que debe ser así. Esto continúa. Y seguramente. Entrelaza. Miren. La distancia es exacta. Y allí. Va de frente. Y sale por aquí. Pero qué. Y apunta. Directo a la Intuatana. La Intuatana fue destruido. Por los españoles. Debido a que. Chocaba. O era un golpe fuerte. Con lo que ellos creían. Con sus ideologías. Por eso es que destruyeron todo lo que consideraban que era pagano. Y así destruyeron nuestras raíces. Y el conocimiento ancestral. Que fue custodiado por cientos de años. O miles de años. En Intuatana aquí destruido. Este es un lugar muy sagrado. Muy pocas personas podían acceder aquí. Solo el inca y sacerdote está en la jerarquía. Y hoy tengo la suerte de estar aquí parado. Quedan muy pocos de ellos. En Machu Picchu. Que está intacto. Y ya no te dejan ingresar. Vamos a tocarlo con todo respeto. Esta roca absorbe el calor del sol. Y se siente caliente. Hay una energía especial que se siente aquí. El clima ya nos invita a irnos. Empiezo a tronar. Va a empezar a llover. Pero esta visita en Tipón aún continúa. Vamos. Y empezó a tronar. Y a llovernos en el templo del agua. Esta fue una universidad. De ingenieros hidráulicos. Pero hay algo que me tiene intrigado. Tipón tiene dos fuentes de abastecimiento. Fuente 1. Agua superficial. Tres canales principales traen agua desde el río Pucara. Fuente 2. Agua subterránea. Un puquio, manantial, ubicado en la terraza 12 que brota de roca volcánica. El complejo tiene... 34 tramos de canales. 22 caídas de agua, entre 2.5 y 4.6 metros de altura. 13 terrazas agrícolas. Dos fuentes ceremoniales principales. Y toda esta agua se distribuye con una precisión milimétrica. Sin bombas. Sin electricidad. Sin tecnología moderna. Solo piedra, agua y geometría sagrada. El templo de la Ñusta. Y aquí con ustedes, uno de los lugares más impresionantes de todo Tipón. El templo de la Ñusta. Donde ellos reflejaban la cosmovisión andina. Esta fuente la llaman el baño de la Ñusta. La fuente ceremonial. Y lo que hace el agua aquí, tiene un significado que los guías casi nunca explican. Mira con atención. El agua entra por un canal. Se divide en dos chorros. Estos representan el yanantin, la dualidad andina. Masculino y femenino. Cielo y tierra. Sol y luna. Luego, esos dos chorros caen y forman una I. Esto es el Tinku, el encuentro de las fuerzas opuestas. El punto donde las energías se fusionan. Después, se dividen en cuatro chorros. Los cuatro suyos, las cuatro regiones del Tahuantinsuyo. Norte, sur, este, oeste. Y finalmente, todo se unifica de nuevo en un solo flujo. La Pachamama, la madre tierra que contiene todo. Esta fuente no es decorativa. Es un mapa cosmológico. Es toda la cosmovisión andina representada en agua y piedra. Es el universo entero, fluyendo. En 2002, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, AC, declaró a Tipón como, Maravilla Internacional de Ingeniería Civil. ¿Por qué? Porque hicieron los cálculos. Y no tiene sentido. Para diseñar este sistema hoy, necesitarías. Topógrafos con láser para medir pendientes. Software de modelado hidráulico. Instrumentos de nivelación de precisión. Años de pruebas y ajustes. Los incas no tenían nada de eso. No tenían escritura. No tenían rueda. No tenían hierro. Y aún así lograron. Pendientes perfectas, 1 a 2% de inclinación en cada canal. Ni más, ni menos. Si fuera más, el agua erosionaría. Si fuera menos, se estancaría. Control de velocidad. Las caídas de agua están calculadas para oxigenar y purificar el agua. Cada caída tiene una altura específica. Distribución exacta. El agua se divide en proporciones perfectas en cada terraza. Sin válvulas. Sin tecnología. Durabilidad extrema. 600 años después, sigue funcionando igual que el primer día. Kenneth Wright, uno de los ingenieros hidráulicos más reconocidos del mundo, estudió tipón. Y dijo algo que me quedó grabado. Los incas me sorprendieron nuevamente. ¿Cómo lograron construir algo tan complejo sin afectar el entorno natural? ¿Cómo conocían el comportamiento del agua sin instrumentos? La respuesta oficial, generaciones de observación. Prueba y error. Conocimiento acumulado. Pero cuando ves esta precisión, cuando ves que después de 600 años no hay ni un error. Te preguntas si solo fue eso. Cuando visitas tipón, hay algo que sientes. No sé si es la acústica del agua. O la geometría del lugar. O la energía de siglos de veneración. Pero hay una paz aquí. Una calma que no encuentras en otros sitios arqueológicos. Los locales todavía vienen aquí para hacer rituales. Para pedir a la Pachamama por buenas cosechas. Por salud. Por equilibrio. Dejan hojas de coca. Vierten chicha de jora en la tierra. Hablan con el agua. Y no lo hacen como un espectáculo turístico. Lo hacen porque para ellos, esto sigue siendo sagrado. Hay quienes dicen que tipón está sobre una línea energética. Un punto de poder andino. No puedo confirmarlo científicamente. Pero si puedo decirte esto. Cuando te sientas junto a la fuente ceremonial. Cuando cierras los ojos y escuchas el agua. Cuando sientes el viento de las montañas. Entiendes por qué los incas eligieron este lugar. Entiendes por qué lo protegieron. Y entiendes por qué 600 años después, sigue vivo. Algunos de ustedes habrán visto nuestro video sobre los acueductos de Nazca. Y me preguntaron, ¿cuál es más impresionante? Son genialidades diferentes. Nazca. 1200 años más antiguo. Construidos en el desierto más árido del planeta. Soluciona un problema existencial. Durabilidad extrema sin mantenimiento. Tipón. Refinamiento técnico superior. Precisión milimétrica en cada detalle. Complejidad sistémica mayor. Integración estética perfecta. Nazca es como inventar el motor de combustión en condiciones imposibles. Tipón es como perfeccionar el Ferrari con un motor ya conocido. Ambos son asombrosos. Solo que en formas distintas. Mire cómo baja. Ahora, mira la diferencia. Los incas replicaron este conocimiento hidráulico en todo su imperio. Ollantaytambo, sistema de canales funcionando hasta hoy. Machu Picchu, 16 fuentes rituales con ingeniería similar. Tambo Machay, otro templo del agua cerca de Cusco. Pero Tipón era especial. Era el prototipo. El laboratorio. El lugar donde la nobleza inca enseñaba ingeniería hidráulica a jóvenes aprendices. Era, literalmente, la universidad del agua del imperio inca. Antes de irme, quiero compartir algo. En un mundo donde construimos cosas que se rompen en años, donde la tecnología se vuelve obsoleta en meses. Hay algo profundamente humilde en estar frente a algo que funciona hace 600 años. Los incas no tenían nuestros instrumentos. Pero tenían algo que nosotros hemos perdido. Conexión. Conexión con la naturaleza. Con el agua. Con la tierra. Con el tiempo. Sabían que lo que construían no era para ellos. Era para sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Y quizás ese es el verdadero misterio de Tipón. No es solo como lo construyeron. Es porque lo construyeron para durar. Eso dice mucho sobre una civilización. Si vienen a Cusco, no dejen de visitar Tipón. Pero cuando vengan, no solo pasen por el lugar. Siéntanlo. Tocan el agua. Editen. Conéctense con la Pachamama. Si este video te voló la mente como a mí, dale me gusta. Compártelo con alguien que ame los misterios antiguos. Suscríbete al canal porque vienen más videos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.